Seguimos en vivo, activando la noche, la nueva imagen de la televisión internacional. Siempre a través de los años he profesado esta expresión. Tenemos derecho a soñar, pero tenemos la obligación de despertar, luchar y hacer esos sueños realidad. Nuestra invitada de este momento hizo eso. Le gustaba la comunicación, le gustaban las cámaras, el público, las luces. ¿Y qué hizo? Lo correcto. Se preparó y hoy en día la conocemos, la respetamos y la admiramos como la primera dama de la televisión en la capital del mundo. ¡En vivo, Yari Neem! Bueno, gracias, Eddie. Por fin. A Eddie son dos. Wow, era justo ya. Yo sé que tú no has visitado por aquí, pero han sido visita médica. Para nosotros es un honor esta noche estar aquí, para mí especialmente. Yo no sé, Eddie Manzueta, pero para mí es un honor estar a tu lado esta noche, de verdad. Para mí es un gran placer estar aquí en Activando la Noche con Mari Mari y Eddie. De verdad me siento súper contenta. Gracias por la invitación. Y nada, como tú dijiste, de verdad que sí, cuando me di cuenta que la comunicación era lo mío, en cierto sentido de la palabra hablando, tomé la decisión de ponerme para lo mío, como dice el dominicano, ponerme a estudiar comunicación y aquí estoy para todo el público presente. Bueno, yo creo que esto no va a ser una entrevista, porque entrevistar a Yari Neem nos llevaría más de un programa. Vamos a hacer una conversación entre nos. Pero primero, antes de abordarla, porque le tengo unas cuantas preguntitas un poquitito calientes. Sí, nosotros nos vamos a aprovechar. Vamos a pasar un video por ahí, para ver un poquitito, solamente un poquitito, de la extraordinaria trayectoria de la ejemplar Yari Neem. Adelante, señor director. Estuve chequeando por ahí y me di cuenta, me traje queaba por internet y las noticias, que todo el mundo está encima de ti, que tú estuviste en un problemita allá en Panamá y me gustaría que te dieras un poquito sobre eso. Mira, el problemita de Panamá vino, surgió por una petición de aquí de Estados Unidos, donde se me estaba pidiendo de tradición. Buena entrevista, pero excelente. Un tremendo amigo también, el gringo de la bachata. Tremendos hermanos de la persona, de verdad que sí. Eso sí que ese día estaba yo súper nerviosa. La primera vez, ay, pero todavía estoy yo nerviosa. Ese día estaba el estudio repleto de gente. Sí. Esa entrevista fue Somos Latino VIP, mi casa, la que me dio nacer, gracias a ti. Hoy, Somos Latinos VIP, fue que tú iniciaste tu carrera. Mira, exactamente, este es el primer programa. Ay, ¿quién es ese que está ahí? J.M. Torres. ¿Este es J.M.? Así mismo es, J.M., yo recuerdo ese día que yo le dije, no me dejes sola, porque tengo las manos frías. Estás tú como yo con Edi Manzuelta. Así mismo es, ese fue mi primer programa, la primera vez que yo tuve un micrófono en la mano, en frente de las cámaras de la televisión dominicana. Ay, ay, ay. Y imagínate, se me notan los nervios. Sí, pero te veo, no tanto. Pero déjame decirte que yo le agradezco muchísimo a J.M. y a Fidel, porque Fidel es como mi papá. Fidel fue quien me vio nacer y quien me abrió las puertas. Hoy, Fidel está viejo. Te va a matar y me va a matar a mi de paz. Yo lo adoro a Fidel y a J.M. Torres, dos grandes comunicadores. Y ahí, ahí, ahí. Mira, ahí estoy. Yo creo que ese fue como el quinto programa que tuve la oportunidad de salir junto a Luis y J.M. Somos Latinos VIP. Me parece que eso fue en el 2012. O sea, sí. Ay, 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 ay. Bueno, ahí la gente puede notar que yo estoy un poquito nerviosa, pero ya estoy un chisma suelta, como decimos, un ching. Pero te digo que fue una experiencia extraordinaria. De verdad que yo siempre voy a estar agradecida de Fidel Hombra y de J.M., que siempre me daba sus consejitos. Y ahí, ahí. Mira, tuve la oportunidad de entrevistar grandes artistas, así como Aram y Camilo, un gran exponente dominicano, con una trayectoria tremenda. Recuerdo que en esa entrevista, él se sentó conmigo y me dijo, Yari, muy bien, ahí está Ravel, tremendo. Bueno, que próximamente va a estar con nosotros por acá, un concierto especial. También el hombre de un buen motor, próximamente estará con nosotros también. Y ya optimamos detalles con Ravel y yo, porque yo a Ravel ya no prometí, me estuvimos hablando. Vamos a hacer un programa especial sobre su vida completa, como estamos haciendo con Ravel. Está tremendo, tremendo. Vamos a hacer un programa proyectando la vida de Ravel. Mira, ahí estaba yo. Ahí está, mi amor. La rubiota, mira. Uy. De verdad que esa era la sección de Comeboca, vía Ipicongyari, así inicié. Ok. Fue algo chistoso, porque recuerdo que fue algo inesperado. Estábamos hablando un día aquí en el estudio, que vinimos a una entrevista. Mira, ahí está el señor Ravel. Esa me gusta con el chiste. Imagínate yo de fresca ahí de Comeboca. Yo te entrevisté a Ravel en Quisqueya FM. Y Ravel, él fue quien me entrevistó a mí, porque Ravel es una chiste. Vamos a ver esto para yo explicarte cómo surgió Yarinin, cómo fue. Fue algo chistoso, pero mira, el señor, tremendo. Tremendo artista. Él es inclusive tremendo artista. Y cuando yo le dije a él que era mi primera vez entrevistando así, me felicitó también. Me dio muchos consejos, que le agradezco también. Ahí está Anthony Río Jr. Un gran amigo de la casa también que me ha pasado por aquí. Tremendo en entrevista. Me encanta compartir con él. Es increíble. Y me hace reír bastante. Es chistosísimo. Como el padre. Dejen sus humores. Y todavía hay gente que dice que no es hijo de Anthony Río. Bueno, pero se parecen bastante. Es increíble. Es un retrato. Pero te digo que la oportunidad que he tenido de entrevistar grandes artistas, así como los que están ustedes viendo en pantalla, es tremenda. He aprendido muchísimo, Eddie. De verdad que yo siempre voy a estar agradecida tanto de Fidel Hombre como de JM y toda la gente que me ha apoyado desde entonces. Estoy aquí luchando. Decidí prepararme. Te cuento que cuando inicié en la televisión yo no sabía absolutamente nada de comunicación. ¿Sabe que me he fijado? Porque una vez estuve en tu programa de radio. Ahí está Monchi. Yo estuve con el nombre de Bob Fabristo. Estuvimos evaluando el cambio que tú has dado con el léxico y la seguridad al hablar. Eso es increíble. Te queremos precisar de que estás mejor en la trayectoria. De verdad. Te digo que el palito debajo de la lengua me lo he puesto muchas veces. Y a leer en voz alta. Así mismo es. O sea, hay que ponerse el palito debajo de la lengua. Bueno, yo me lo pongo también. A Marimar que daba lo que tú le dices. Ella me conoce, ella me conoce. Sí, desde que mencionan el palito debajo de la lengua yo. Abrió la boca de una vez. Ahí está el zafiro. Imagínate cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar al zafiro. El diamante azul que también yo tuve. Pero yo me entrevistaba aquí en una noche fenomenal. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Una checha. ¿Qué me imaginaba yo? Esos artistas que yo veía desde pequeña en la República Dominicana. Que yo lo iba a tener enfrente de mí entrevistándolos. Imagínate la gran emoción que yo siento. Ahora mirándolo en ese momento. Es la satisfacción que tenemos nosotros como comunicadores. Poder lograr nuestros sueños. Estar frente a frente compartiendo con figuras que simplemente lo veíamos en sueños. Que eran estrellas que para nosotros eran inalcanzables. Y cuando lo tenemos frente a nosotros decimos, oh Dios mío, pero está aquí. Wow. Estar compartiendo con nosotros. Bueno, señor director, hemos visto gran parte. Tú sabes algo. Hemos visto gran parte. Ponme aquí, ponme imagen a Yari. Si, 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 no para. Yari, quiero felicitarte públicamente. Yo creo que siempre he creído, y como la mayoría de los productores, compañeros míos, siempre hemos creído que la televisión y la radio necesitan voces y figuras más refrescantes. Que avancen a la par con los tiempos. Pero también necesitamos mujeres y hombres que cada día más conquisten el público a través de su trabajo profesional. Y es lo que tú precisamente has hecho. En nombre de lo que componemos este medio de comunicación, me voy a tomar la autoridad de darte las gracias por el digno trabajo que estás haciendo. Y en nombre de muchos de ellos, quiero que sepas que te admiramos, te respetamos y bienvenida a este tanto, tanto, medio. Y lo bueno que tienes es que el trabajo que has hecho, la popularidad que tienes, la has hecho solamente de una sola manera, trabajando con dignidad. Gracias y muchas felicidades por engrandecer el medio de comunicación. Claro que sí, una tremenda mujer, una excelente persona. También has sido como mi maestra, porque yo, desde antes de yo entrar a Noche Fenomenal, pues yo siempre la miraba a ella, y miraba el programa, y miraba sus sesiones, porque yo no pensaba con trabajar en la televisión, en realidad con pertenecer a la televisión. Pero, sí, uno siempre tiene sueño, ¿verdad? Yo lo veía un poquito difícil, yo siempre estaba detrás de la radio. Pero sí, tengo que decir que, Yari, de ti yo he aprendido muchísimo, y lo que me falta, porque todavía sigo ahí. Te digo que, mira, tanto le agradezco a Fidel, le agradezco al señor Montolío, porque después del programa de Somos la Quinovia del Pi, pasé a formar parte de Lluvia Musical, Musical Rain, ¿no? Ah, me like that. Luego pasé a la radio, al alboroto radio show. Quiero entrar a esa parte tan interesante, porque tienes un extraordinario programa, el cual ha sido, se ha convertido en una plataforma de grandes estrellas, y me refiero a otro nivel, radio show. Así es. Que está transmitiendo en estos momentos, ya cambiate de día, antes eran los sábados, ahora son los lunes, a través de esa gran y prestigiosa estación de radio, del internet como lo es, la mía en y radio punto com. Así mismo es, te lo aprendiste. Yari, hablamos un poquitito de a otros niveles, porque el programa ahora lo veo como más variado. El programa tiene la misma temática que a otro nivel TV show en Nueva York. Ok. Como les decía, empecé con mi propio programa, después de Somo Latino VIP y después de Lluvia Musical. Ok. Y luego decidí, cuando me supe que de verdad la comunicación me gustaba, me puse a estudiar comunicación como te expresé y locución. Ok. Ya me gradué, gracias a Dios. He seguido preparándome, luego viene a otro nivel radio show. Gracias. Es un programa que tiene la misma temática, un programa familiar de variedades, entrevistas, secciones, el cual le ha gustado muchísimo a la gente. A mí me gusta muchísimo. He tenido el gran apoyo de las empresas, patrocinadores, gracias a Dios. Y a la gente le ha gustado. Ahora mismo estoy tratando de darme a conocer. Bueno, me conocen en muchísimos países. Gracias a Dios la gente me... Es internacional. Exactamente. Y estoy tratando de llegar en persona, porque mucha gente me lo pide a la República Dominicana. Sí, yo lo he visto bastante. Puerto Rico, Ecuador, muchos países. El día que se transmite, para que la gente lo sepa, y el horario de a otro nivel radio show. A otro nivel radio show se transmite los lunes a partir de las 7 de la noche en la mía NY, también a través de las redes sociales, mis páginas web, yariaotronivel.com, comeboca.net, que es una de las páginas con las cuales yo me inicié. Que me encanta muchísimo. Así porque nació Yari Nín. Y también la mía NY Radio.com, como tú dijiste, y con repetición los jueves a las 11 de la mañana. Bueno, Yari Nín, tú sabes que estamos en televisión y el tiempo es oro. Quiero darte las gracias. Yo creo que, como dije al principio, esto no fue una entrevista, porque entrevistarte a ti nos llevaría más que un programa, una conversación entre nos. Y gracias por habernos dado la oportunidad de asistir y compartir con nosotros a otro nivel, porque tú eres una mujer a otro nivel. Una preguntita antes de terminar con Yari, porque ustedes saben que no se me va a ir en blanco. Yari ahora mismo está dedicada al 100% a la radio. Correcto. ¿Cuándo vas a hacernos competencia en la televisión? Bueno, por ahí hay unos proyectos que con Dios por delante yo voy a llegar más a la gente, a sus casas, pero tengo prohibido hablar de eso. Soy yo, a ver. Pero muy pronto con Dios por delante vamos a llegar a la televisión. Me estoy preparando porque tengo que seguir perdiendo peso, señora. Te estás preparando mentalmente, físicamente, porque señores, Yari, tú vas. Oye, yo tengo que meterme a Ignacio también. Oye, yo le iba a decir la palabra, porque le tengo miedo a la figura que habla con ella, porque el tipo tiene como casi siete pies. Sí, el presidente, porque... Yari, la primera dama de la radio está con todos ustedes todos los lunes a partir de las siete de la noche a través de la prestigiosa estación de radio del internet de carácter internacional. La mía en Wild Radio, se escribe lamiapegaditony.com, lamiany.com, radio. La miany.com, wow, ahí se goza porque allá está dinero, Dan. Sí, señores, llamen que dan dinero ahí. Bueno, Yari, muchísimas gracias por haber venido activando la noche. Un besito. Yari, tú sabes que yo te adoro. Y no te puedo dejar ir sin decirte esto. Ay, me ves espectacular. Y lo que falta. Ay, está buenísima. Ella está encendida en ese gimnasio. Oye, ella vino durísima, ella vino con esa... Y ahora, oye, ella dijo, Edi, vengo para atrás. Hace un par de meses me dijo, Edi, cuando yo... Me iba a decir por ese ejemplo, cuando venga para atrás... Sí, porque hay personas que... Vengo con figuras de televisión, y lo hizo. Hay personas que según va pasando el tiempo se van poniendo viejos, pero Yari va, es como devolviéndose para atrás. Bueno, señor... Bueno, señores, señores, estuvimos conversando. Si quieres despedirte de tu público a hacer una invitación para tu programa para el próximo lunes, invita a tu gente. Claro que sí, los invito a todos a que sintonicen a otro nivel radio show el lunes a las 7 de la noche. Tenemos un programa súper variado, sorpresitas, información. Así que, y me pueden seguir por las redes sociales, Yari Nin con Y en todas partes y a otro nivel radio show. Y esto ha sido la entrevista, o un entre nos conversando con la primera dama de la radio, Yari Nin, porque la televisión es cosa seria. Ya regresamos. ¿Por qué? ¡Mmm! ¿Por qué?